Con ustedes, la estrella más brillante, el señor Sol. Desde hace milenios, soy el centro del sistema. Hago crecer las plantas. Traigo la luz, el calor y la energía. Pero el mundo de hoy se mueve con electricidad. Y las cuentas te aplastan. Quiero usar mi poder para ayudar. Oye, paneles solares, sin costo. ¿Cómo? Grid Alternatives. El plan para que todos disfrutemos de la energía solar. Y aprendamos un oficio hot. Un trabajo del futuro. Tecnología que se comparte. Y cuando llega la cuenta de electricidad, ¡es chiquitita! Un poquito de sol hace una gran diferencia. Grid Alternatives.